Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridian. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, miércoles, miércoles 2, 2 de noviembre año 2022, día de los santos difuntos, un día especial, ya le contaremos. Aquí estamos en compañía de Edmundo, la décima guerra. ¿Todo bien, Fred? Bien. 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 A pesar de las pruebas del día de hoy, yo lo mismo tengo que preguntarle. Sí, sí, pero bien, ya uno lo coge como rutina. Ok, perfecto. Y lo importante, Mundo, es disfrutar el trabajo. Así es. Pues si usted lo ve como un sacrificio, entonces se fatiga. La verdad es que para mí hacer comunicación no es un sacrificio, es prácticamente una diversión. Sí. Yo ahora mismo me estoy divirtiendo, una hora de diversión. No, entonces, el que lo toma así. Yo tomé una lección de un jugador de pelota tradicional muy querido aquí en República Dominicana que se llama Tony Peña. Fue el queche del equipo de las águilas, un hombre muy entusiasta. Y él dice que él se acostumbró desde muchacho a disfrutar el juego y que por eso él se hizo profesional de ese deporte. Llegó a las grandes ligas y siempre se mantuvo con ese entusiasmo porque él disfrutaba el juego. Y dice, yo lo disfrutaba tanto que cuando llegaba de las grandes ligas a la República Dominicana, los equipos le dicen a los peloteros que juegan regular, usted no puede jugar en su país porque usted tiene el efecto de la fastidia extrema. Como usted tiene un contrato con nosotros, nosotros tenemos que protegerlo a usted y proteger la inversión que hemos hecho. Y entonces él le decía, está bien. Y venía a la República Dominicana. Se llegaba a Manzanillo, que era donde él es. Y cuando él veía por la televisión ese play lleno de gente, o que lo llamaban de Santiago, y tú no vas a venir al juego, ya que no vas a jugar. Dice que a los tres días estaba pidiéndole permiso al equipo. ¿Por qué no podía quedarse en su casa sentado? Porque tenía que ir a disfrutar sus juegos. Mire, yo recuerdo, cuando empecé a estudiar comunicación, le cuento que yo primero estudié contabilidad y cosas de esas. Y la verdad es que, no la clase, pero cuando empecé a trabajar contabilidad, me lo encontré extremadamente aburrido. Dije, yo tengo que dejar esto. Yo tengo que cambiar mi vida porque yo no voy a pasar mi vida sentado en un escritorio. Bregando con la cabeza, viendo números. Me entiendo, números, eso no es verdad. En eso, ahora con computadora, en eso tienes que estar con números y libros y eso. Y un día me hice un autoanálisis. ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy de esta manera. Yo creo que soy periodista. Y así me hice sin hablar con nadie. Después me cambié de carrera. Cuando se dieron cuenta que yo había cambiado de carrera, ya estaba en tercer cuatrimestre. Pero sí, le quiero decir que el profesor Salomón seguía en pan de descanso. Se debió de conocerlo. Cuando nos estuvo dando en el primer cuatrimestre, la historia de la comunicación, nos dijo, lo único que tú duras diariamente haciendo mínimo ocho horas es trabajar. Entonces, no puede ser que lo único que tú duras tanto tiempo no te guste. Sí, es correcto. Entonces, yo, al igual que usted, yo disfruto mi trabajo luego con entusiasmo. No me gusta faltar. No me gusta llegar tarde. O sea, yo lo aplico al máximo. Así es. Bueno, pues nada, es tiempo de trabajar. Mire, decía que hoy es Día de los Muertos, de los Santos Difuntos. Es un día especial donde la gente se dedica a acudir a los cementerios, especialmente a visitar sus deudos y limpiarle la tumba, prenderle una vela, hacerle una oración, llevarle flores. Y ya esa es una tradición aquí en República Dominicana. Sin embargo, en otros países no es lo mismo. En México es un día duro porque se celebra hasta con violencia. Y viendo un cable fechado en Puerto Príncipe, decía que hoy es un día muy especial en Haití porque hasta el estado de violencia delincuencial que se observa ya hoy hace un alto para celebrar la fiesta del vudú que se hace especialmente en el cementerio municipal de Puerto Príncipe, que es una ciudad dentro de la ciudad de Puerto Príncipe. y que ahí se dan esos ritos extrañísimos. Algunos dicen que son ritos hasta satánicos, con sacrificio de animales, con violencia sexual y ese tipo de cosas. Es decir, que el Día de los Muertos se celebra de diferente manera, pero aquí en República Dominicana se celebra básicamente con visitar los cementerios para llevarles una vela, una oración, emplearles la tumba, ese tipo de cosas. Sí, aquí se celebra de los más bonitos y de los más tranquilos. Sí, sí. Bueno, esos son asuntos culturales que tiene cada país, ¿verdad? Que vienen a veces de épocas milenarias. Bueno, pero sí lamentar que en el día de hoy salieron varios reportajes en los diferentes medios de comunicación escritos, en lo cual se determina que varios cementerios se mantienen en muy malas condiciones. De cuidado, sí. De cuidado. Y eso la verdad que es una pena. Porque el cuidado del cementerio está a cargo de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos en su mayoría tienen problemas económicos. Entonces, en vez de mantener un servicio de un equipo que se encargue de la limpieza, de la seguridad y ese tipo de cosas, entonces eso no se da y está medio abandonado. E incluso se cometen actos delitivos porque no hay seguridad mínima. Por eso la gente de clase media hacia arriba ha migrado de los cementerios públicos a los cementerios privados que sí ofrecen seguridad, limpieza, oficios religiosos, misa, la asistencia de un sacerdote o de una persona que lo asista en ese tipo de hora santa y cosas. También tienen la cremación del cadáver si usted no lo quiere sepultar. Todo eso lo dan y son unos cementerios bien organizados, bien cuidados y que usted se siente hasta a gusto. Sí, no, no, porque incluso hay, digamos, árboles bien bonitos, o sea, bien bonitos. Están en lugares que realmente uno hasta disfruta el paisaje. No, no, yo tengo, por ejemplo, mis familiares que se han muerto en los últimos tiempos, sepultados aquí en Puerta del Cielo. Y es un área muy arborizada, tiene su propia iglesia, tiene un ceremonial, usted está en contacto con ellos porque ellos lo llaman y le ofrecen. Tenemos para tal ocasión una misa, tenemos tal cosa, y tienen actividades para que usted visite el Campo Santo. Así es, aquí lamentablemente eso no es lo que pasa en los cementerios públicos. Uno llega y ahí, con una mala semana. No, y hasta tiene el sindicato que si usted lleva una escoba para bajar la tumba de sus cosas, se lo impiden. Si usted lleva algo para pintar, también... Tiene que ser con ellos obligados. Obligados. Tiene que tener dinero con ellos. Sí, por un sindicato fuerte. Qué barbaridad. Entonces... Pero si ellos lo mantuviesen limpio, incluso la gente hasta con gusto, mensualmente, hasta les diera algo al sindicato. Así es. Pero es... Bueno, pues de eso se trata el día de hoy, el día de todos los santos. Quiero participarle a nuestros televidentes que hoy el informe de meteorología y del COE tiene dos partes. La primera es el de meteorología, firmado por Doña Gloria, que da cuenta de un incremento nuboso que está provocando lluvia contornada y relámpago en diferentes puntos del país. Mientras que el COE dice que hay cinco provincias en alerta de lluvia. Y como en estos días ha estado lloviendo, el suelo está húmedo y se satura fácil. Pero lo más importante en el informe del COE es que dice a la población que mañana, mañana jueves, se va a celebrar un simulacro de terremoto y que por eso se hace el alerta para que la gente que quiera participar entre al correo o al portal de Instagram del COE, se inscriba para que participe desde su casa o a puntos especiales donde va a haber un simulacro especial y para que tome las orientaciones de lo que debe hacer en caso de terremoto. Este tipo de ejercicio, me comentaba el general Juan Manuel Méndez, se está haciendo cada año en el COE de forma general, pero durante el año también se hace de forma individual en diferentes empresas o edificaciones que lo soliciten a los fines de darle la orientación al personal, dejar un comité que se encargue de hacer ese trabajo en el momento que sea necesario. Entonces es importante nosotros referir esa invitación que está haciendo el COE a la población para que participe de alguna manera en ver cómo es el simulacro para en caso de que se produca un terremoto. Mire, yo creo que es muy importante y toda la población debería integrarse, interesarse en esto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya tenemos una experiencia con los fenómenos naturales que tienen que ver con ciclones, tormentas, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque como pasa todos los años y tenemos experiencia de ciclones y todo eso puede ser terremoto, no tenemos, por lo menos la nueva generación no tiene esa experiencia y no sabe cómo va a actuar. Y no saber cómo actuar puede ser trágico. Así que yo creo que es importante porque de acuerdo a cómo he oído a geólogos, como el caso de... de... ¿me llama? Auxilio de León. Auxilio de León dijo que, bueno, nosotros ya tenemos tanto tiempo que no tenemos un movimiento telúrico importante que quizás ya en cualquier momento cuando uno menos se lo imagine se encuentra con eso. Dios no lo quiera, pero es mejor prevenir que lamentar. Así que yo creo que sí, que es sumamente importante que todos los dominicanos nos involucremos en participar de una u otra manera en ese ejercicio que va a ser COE para entrenar a la gente de cómo manejarse en caso de que venga un fenómeno natural tan terrible como es un terremoto. Así es. Le participo a nuestro televidente que justamente en el día de ayer informábamos que el ministro de Obras Públicas había informado que el puente Duarte estaría en servicio desde el día de hoy, miércoles, efectivamente. Aclaraba que eso estaba programado para el lunes, pero como llovió tanto, en el fin de semana no se pudo hacer las señalizaciones que lleva la vía y entonces se dejó para el miércoles y justamente no se aperturó hoy miércoles, sino anoche. Desde anoche está abierto y le preguntaba a mi compañero Ledesma si verificó que ciertamente era así porque yo no he cruzado para aquel lado, pero Mundo sí ya cruzó. Sí, sí, claro. Está, ya está bien, ya estaba transitando, se veía el tránsito bastante despejado, no sé qué hicieron, pero se ve incluso más ancho que antes, como que le pusieron uno o dos cariles más y maravilloso el trabajo, la verdad que está bien. Qué bueno. Bueno, pues, oyendo las declaraciones del ministro de Obras Públicas del IGN Ascensión, daba un informe muy amplio sobre el trabajo que está haciendo el ministerio en este momento. Anunció, por favor David que nos pongan el video del ministro de Obras Públicas, anunció que en este mismo mes de noviembre que se está iniciando se va a entregar y a poner en servicio la circunvalación de Baní o la de Azoa. Bueno, realmente en Baní que están haciendo lo están haciendo en los dos sitios. Ok, entonces las dos son importantes. Sí, se va a poner en operación la circunvalación y que esa fue una promesa del licenciado Luis Abinader y que la de Baní está muy adelantada. pero también dijo que el principal frente de trabajo que tiene el ministerio en este momento es los doscientos y tanto y pico de kilómetros de la autopista Duarte que comienza aquí en kilómetro nueve donde se está haciendo un distribuidor ampliado, una gran construcción y que se extiende pasando por Villa Altagracia, Bonao, La Vega, Santiago, Navarrete, Montecriti hasta Manzanillo. Es una inversión muy grande lo que está haciendo el gobierno para actualizar todo lo que es el corredor de la autopista Duarte. Más de doscientos kilómetros desde aquí hasta Manzanillo pasando por todos esos pueblos que hemos mencionado de Santo Domingo, Villa Altagracia, Bonao, La Vega, Santiago, Navarrete, Montecriti hasta Manzanillo y ojalá que eso dé su fruto porque esa carretera ha estado durante mucho tiempo en mal estado. Todavía ya tiene tramos que han sido intervenidos y están buenos pero tiene otro tramo que están como la boca de un loco. Yo no le recomiendo a nadie que transite de noche. De todas maneras es un esfuerzo que está haciendo. Se refirió a ese reclamo de la carretera cruce Ocoa Sabana Larga Rancho Arriba que Odebrecht lo dejó inconcluso y dice que ya se llegó a acuerdo con Odebrecht porque eso está adjudicado vía una tercera compañía para iniciar los trabajos de terminación de ese tramo que es tan importante y esa es la única carretera que comunica si va o sur después que esté en buena condición ese último tramo completado para hacerlo rápido desde aquí Bonao ahí en Piedra Blanca hasta el cruce de Ocoa que sería el paso Sibao Sur. Hablo también sobre lo 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 que se está haciendo en la autopista la autopista no la autovía del este que ha tenido mucho accidente porque la carretera tiene falla de construcción y tiene muchos puntos muertos y curvas que no están bien diseñadas entonces se está trabajando conjuntamente con el ITRAN y otras instituciones en corregir esa falla y también anunció que la la carretera turística Puerto Plata Santiago que sufrió alguna de compuerto con las últimas lluvias también está siendo intervenida habló de de todos los frentes de trabajo habló de ese de de la intervención de las rotondas de la Plaza de la Bandera pintura para plasmarla con la 16 de noviembre pero que esa obra estaba adjudicada a Odebrecht y que a eso no se ha llegado un acuerdo todavía para que una tercera compañía como es el caso de Ocoa la intervina pero que la terminen en Odebrecht y que terminen en eso no es que el estado tiene un alíptico en Odebrecht mire don Freddy aclarando lo de la circunvalación de ASO él dice que la circunvalación de ASO será entregada en el 2022 y que este mero de noviembre y que la circunvalación de Odebrecht será entregada a mitad del año 2023 a mitad del año que viene bueno importante que el gobierno termine y que de seguimiento todas esas obras que son importantísimas un país que quiera desarrollarse turísticamente necesita una infraestructura vial importante y eso se logra con la construcción de todas estas obras ahí está anunciada una que es la de Santiago Pedernal don Freddy ese es sumamente importante también así como el aeródromo que se construyó ahora es el nuevo para viajar hacia Pedernal o sea Cabo Rojo es sumamente importante también esa autopista Santiago Pedernal es sumamente importante con el master plan que hay para desarrollar a Pedernal como un punto turístico importante de la República Dominicana así que importantísimas todas esas obras y bueno esperar que se vayan ejecutando de manera puntual tal y como lo establece el cronograma que ha concebido el Ministerio de Obras Públicas así es señores tenemos que detenernos a hacer la pausa para ver los comerciales ya regresamos